¡Corre! Charly, toma uno. De chiquito empezamos a cantar. Mi viejo nos llevaba un programa de radio en el T2 que cantaba a los niños. Se llamaba el club de los Rooks Colitos porque Rooks era una empresa que se sacaba chocolatadas. Eran las chocolatadas que tomábamos en esa época. Y mi hermana cantaba tango y yo folclore. Me especificó así. Teníamos cuatro o cinco años. Yo ni sabía lo que decían las letras. Yo cantaba de memoria. Su herencia es la música. El querer ser músico y que tu nombre suene impresionante, como dice la canción. Entonces eso también pasa. Y después me di cuenta que eso es una parte de cada uno que tiene. Me di cuenta que eso no es tan importante. La música la llevo por otro lado. Hola. 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 Video de la música. por ejemplo, no quiero dedicarme a la música nada más, quiero ser artesano y eso fue lo que hice para bancarme toda la vida. ¿Por qué hay que ser una cosa? Porque no podés ser cocinero un día, otro día pintor y otro día músico. Amorearás el vino más a verlo, aunque luego me traten de borracho. Somos amigos, pero es mi hija, no me olvido nunca. Y ella nunca se olvida que yo soy el padre. Tuvimos mucho tiempo sin vernos, más nos veíamos un poco. En ese sentido, nos respetamos y la amo. Yo creo que la poesía de por sí habla, habla por sí sola. Puedo recordarme de los momentos en los que salió cada canción y tiene, por supuesto, tiene un significado cada una, un momento de cada una etapa de cada persona. Ahora hace mil años que no me salió una canción. Así como que si se me hubiese agotado un poco, pero no lo lamento eso. Si quiero me pongo y hago. Quizá tendría que ponerme un poco a escarbar adentro. Seguro si me pongo lo hago. No me pongo lo hago. la pena empezó la democracia se hizo la se armó la feria de pulgas bueno y me metí con un chico empezar a doblar alamblito martillar después ya me gustó y ya me compré un soplete ya empecé a aprender técnicas más jodidas pero en ese momento era lindo porque cada familia si cada loco iba a la casa de otro y quedaba ahí te quedaba con usted y la vida y aprender del otro y por ahí te iba a la casa de uno y te decía bueno che me vengo a hacer una producción de mate a tu casa yo ahí quedaba así dos o tres días laburando que el otro tenía el motor que vos no tenés con él despertame la pulidora y te quedaba dos o tres días y te salí con el bolso lleno y y No, no, no. No sé qué quiero hacer, no quiero tocar. Siempre tengo unos mambos bárbaros. Con mi... Con lo que sería mi carrera y todo eso. Y algunos dicen que vos estás loco. Sí, estoy loco. Pero bueno, me hago cargo. No, no. 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 No, no.